Gracias al apoyo desinteresado del personal de seguridad ciudadana, se ha logrado recuperar una plataforma ubicada en Quiritimayo y que estaba siendo mal utilizada por personas de malvivir. Nosotros hemos visto por conveniente dentro de nuestro sector recuperar esta plataforma, la plataforma de Quiritimayo del sector 2, ya que teníamos diferentes denuncias de los vecinos que estaba siendo tomada por gente de malvivir, dígase drogadictos, personas que venían a aliviar licor, entonces el principal objetivo es recuperar el espacio público para que se haya tomado para lo que fue creado, fue creado para el deporte, para actividades culturales, entonces por eso hemos visto por conveniente pintar, adecuar los baños, lo que falte en esa plataforma. Esta estructura deportiva ha sido remodelada en un 50%, sin embargo, falta terminar con los trabajos del cerco perimétrico para luego ser entregada a la junta vecinal del sector. Nosotros trabajamos en coordinación con las juntas vecinales del sector 15 y 16, parte alta de la ciudad, estamos trabajando con ellos a partir del mes de febrero, si no me equivoco, salió una ordenanza municipal en donde ellos ya se hacen cargo de todo espacio público, losas deportivas y minicolis. Ricardo Nava indicó que gracias al trabajo coordinado con los vecinos, rondas urbanas y policía nacional, se han logrado disminuir los índices de delincuencia en este sector. El trabajo tiene que ser, como tú lo dices, coordinado, no solamente la policía, el serenado, sino también incluimos a la sociedad en general, a las rondas urbanas, que muchos nos están apoyando acá en la parte alta de la ciudad. Esta zona es muy peligrosa, se tomaba anteriormente como peligrosidad, ¿no? Esa plataforma, pues, nadie podía acercarse, nadie en un taxi a las 8 de la noche no quería venir a la parte alta de la Cajamarca, pero esto ha cambiado por el trabajo en conjunto que vienen realizándose rondas campesinas, la ciudadanía en general, con serenazgo y la policía.